de Dios, una vez más, mi cuerpo es de Dios, no para el pecado, si tu cuerpo es de Dios es porque Cristo resucitaste juntamente con Cristo y el cuerpo quedó clamado en la cruz ¿cuándo decimos amén? ahora nuestro cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo, tus manos para orar por el enfermo tus pies para ir a evangelizar al perdido, tus ojos para contemplar la hermosura de Dios tus oídos para escuchar la voz de Dios, tu mente para tener la mente renovada conforme a la palabra de Dios, tu cuerpo con el Espíritu Santo en laboral para hacer la obra de Dios perfecta así que no digas más que voy a pecar y me voy a salir de la iglesia para poder pecar déjame decirte que donde vaya lleva el cuerpo de Cristo por eso nuestra boca no es para tomar o consumir marihuana, ni consumir alcohol, ni tomar cerveza ahora viene nuestra boca, es santa para Dios nuestro cuerpo es santo, nuestro oído es santo, nuestras manos, nuestros pies, nuestro cuerpo es santo para Dios a la honra y gloria del Padre eterno aleluya así que no digas puedas a ver la iglesia para tomar, fumar, consumir y formicar olvidándote que tu cuerpo esté con el Espíritu Santo y donde vayas y lo que hagas con este cuerpo Dios te lo va a demandar Dios te lo va a demandar Dios te lo va a demandar porque tú fuiste comprada a precio de sangre Jesús te compró para honra y gloria de su nombre para usarte con poder y gloria para que los demás a través de ti se han sanado se han liberado se han convertido vengan a Cristo eres comprado a precio de sangre y tienes que conservarte en santidad delante de Dios aleluya